En torno al polémico acuerdo de no agresión de algunos grupos urbanos violentos en Medellín, los académicos consideran que es pertinente analizar si ese tipo de treguas serán una realidad y qué impactos positivos y negativos traería su ejecución para la ciudad. Es una forma de mutación del crimen organizado en Medellín y eso lo que está haciendo es demostrar que tiene una capacidad para reinventarse cada día, incluso por encima de la institucionalidad. En ese sentido estos pactos se cumplirán solamente porque tienen unas reglas de juego entre ellos mismos, pero se van a romper en cualquier momento. Aseguran los estudiosos en conflicto urbano que es conveniente que en Medellín se garantice el control territorial, el respeto por la ley y la presencia de liderazgo institucional por parte de quienes definen las políticas de seguridad en Medellín. La política de seguridad de una ciudad como Medellín no debe estar de alguna manera atada a la voluntad o a la no voluntad de los grupos criminales. Digamos, esto no tiene por qué de alguna manera alegrarnos. Lo que nos debería alegrar es que no existan este tipo de grupos criminales, que no roben a la gente en la calle y que sobre todo no estén vinculados con redes de narcotráfico a nivel internacional. Afirman que así se lograría disminuir el derramamiento de sangre, sin embargo, la percepción de inseguridad podría mantenerse igual, pues la delincuencia organizada modifica rápidamente su modo perándil. Estos pactos lo único que hacen dentro de cualquier Estado de Derecho es minar la institucionalidad, es derruir la institucionalidad, ponerla en jaque frente a la delincuencia organizada. Y Medellín yo creo que no puede darse el lujo de permitir que la delincuencia organizada crezca de tal manera que sobrepase el nivel de percepción de seguridad sobre la institucionalidad. Este pacto, según expertos, podría revertirse, pues señalan que se está pasando de grupos criminales dispersos a una especie de cartel, donde a través de acuerdos de cooperación y funcionamiento conjunto, llevan a cabo actividades ilícitas. Este tipo de pactos no es para alegrarse, no es para sentirse tranquilos, por el contrario, es para preocuparse porque los delincuentes están llegando a acuerdos de cooperación entre ellos, de funcionamiento conjunto, mientras nosotros creemos que la situación de fondo ya se mejoró. Insisto, la situación de fondo en Medellín es que aún no hay un control territorial, el Estado no hace presencia en toda la ciudad. Los académicos coinciden que la verdadera seguridad de la ciudad no la garantizan los delincuentes. Si bien se reducen los enfrentamientos entre bandas, los asesinatos y los ajustes de cuenta continúan. Es ante todo una responsabilidad de la institucionalidad. Si no hay dirección sobre la política criminal desde el Estado, podría permitirse que estos acuerdos se conviertan en un posible pacto con el diablo, aseguran.